Live con el tag de la jefa de los Black Eagles Eddle Dog de Three Houses Comenzando con Nerds de Fall, metiéndole un daño significativo a Edge Aquí viene dándole un poco de protección, digamos, un poco de protección con el Special Vía de Live Live buscando el Rare, y Pine castigando bastante bien ese Spin de Sonic Está difícil eso, la verdad es que sale muy rápido, pero si lo hubieran hecho se hubiera visto muy bien Y aquí rápidamente Pine termina con la Stock de Dage, porque está a lucir muy buena Edge cardeando, la verdad Y se vería con un porcentaje alto, esto luce bien por ahora para los jugadores de LCA Recordamos que también son la pareja más fuerte que tiene Querétaro, estos dos jugadores Están defendiendo la casa, no dejan pasar nada Y aquí Pine con el Joggle, y ¡uh! el Reed, ese Reed Doble, doble, doble explosive plane para Dage Primero con un Reed, y luego nada más le hizo el follow-up Y no creo que este matchup sea muy agradable para Sonic Se ve un poco complicado para Sonic tener que lidiar con los nerds de Palu o loper de Palu Siento que Palu puede terminar con muchas cosas que es de Sonic con los ataques que tiene, ¿no? Así que por ahora todo luce bien para los hosts de este torneo Y pues se nos va el IF Se nos va el IF, aunque pues es la primer vida que pierde y Pineda sigue manteniendo sus tres vidas Mientras que Dage está con una vida y con porcentajes muy peligrosos Así que vamos a ver si Pine va a seguir viviendo No, no, se llevó a Dage otra vez, al Sonic de Dage Esto está, siento que esto está muy complicado para Sonic Liriar con Palu contra Sonic, siento que es muy difícil Sobre todo por Ledge Car Y aquí le sigue otra muerte por Explosive Flame El spin de Sonic y aquí ya se quedaron los dos para jugar con Dage Y esto va a ser un juego hermoso Oper y Leaf terminando ese follow-up con un Upbeat para llevárselo prontamente Esa jugada estuvo preciosa Muy buena coordinación por parte de nuestros locales de Querétaro Siento que, si me lo preguntan, creo que el match-up de Sonic contra Palu está muy feo O sea, murió muy feo y fue como que muy fácil Tanto el Edge Car como el Juggle para Palu a Sonic Su Nerf, su Oper Siento que son herramientas que se tragan todo lo que Sonic quiera hacer Entonces no sé si conseguían un cambio de personaje Solo un cambio de estrategia O quizá, quizá Un stage más grande donde Sonic pueda estar más libremente haciendo sus cosas Y se van a Final Destination Vamos a ver si se quedan igual All van a cambiar Se van a quedar igual Entonces yo creo que van a buscar un escenario más chico Para quitarle a Palu esa opción de hacer tanto Explosive Flame Porque creo que Pine los mató como tres veces o cuatro con un Explosive Flame Varios los conectó Quizá esto le podría quitar esa opción Vamos a ver si fue un counterpick adecuado Porque se quedan con los mismos personajes Veamos si algo cambia Ya en un stage sin plataformas Sobre todo para quitarle a Palu esas sobreextensiones Palu tiene que recorrer que con las plataformas puede sobreextender sus combos muy feo Quitan las plataformas ya al menos no mata tan early si es que te hace el follow up Y Liv ya ahorita es el que tiene mayor porcentaje Bien usado ese counter No lo castigó, pero ese counter sirvió para salirse de ahí Y bueno, aquí cuidado que Liv le metió un pequeño fer a Pine Pero muy bien coordinados los locales de aquí de Querétaro Pine y Liv Pues yo creo que Liv ya se lleva a Sever Y aquí con el edge guard no los dejan Totalmente el control del stage ahorita es del equipo rojo Qué buen día hay por parte de Liv Sobreviviendo y no lo pudo castigar Y oh, qué desafortunado Ese up smash de Sever se lleva a su propio compañero Pero ya le quitaron una vida a Liv Pero Pine podemos ver que por segunda vez Es el que sigue conservando sus tres stocks Lo estaba haciendo hasta ahorita Pero ya está un poco más parejo Nada más que Sever debe de cuidarse Porque es el que tiene un poco de porcentajes de muerte Y Liv lo está cazando Aquí vienen los combos Está solo totalmente edge Está solo para diversión de ambos Y oh, ese downer inesperado Hace que Pine se vaya cuando no tenía que haberse ido Muy bien jugado por parte de edge La verdad le conterió el edge guard totalmente Y funcionó Ahora ya están parejos De no ser por eso No estarían parejos Pero ese mix up estuvo bastante bien Y aquí vienen los nerds y los uppers de palo Buena la lectura por parte de Sever Succión de edge guard para edge Pine dejando a Liv totalmente solo Del otro lado del escenario Porque tenía que recuperarse Y aquí viene el castigo Backthrow a Bear Y esa es otra stock para Liv Ahora nuestro blue team Es el que tiene la ventaja Uy, shield break a Pineda Pero Liv lo alcanza a despertar Con un down tilt Ya le habían roto el escudo a Pineda Porque pues Aguas con Aguas con Mr. Saturn Porque rompe escudos Y oh, no, no, no No escudes a Mr. Saturn Si no quieres que tu escudo se vaya Liv dice No, no quiero esto ¿Y qué rayos con esa hitbox Que le alcanzó a pegar a Y bueno Ahora Liv se queda solo Veamos si Liv puede hacer Un comeback milagroso No se ve tan complicado Si lograra deshacerse de Sever Quizá tendría oportunidad Contra Dage Pero tiene que acabar rápido Con uno Si no quiere sufrir las consecuencias De estar solo En una partida de dobles ¿Qué? Creo que respetan bastante a Liv Ni siquiera No se le acercan O sea, realmente Se puede ver como el respeto Por parte de ambos jugadores A Liv Porque lo están dejando Con mucho espacio Y Liv Con un excelente DI Sigue sobreviviendo a esto Y ya se lleva A Sever Veamos si es el comeback Veamos si este es el comeback De Liv Por parte de El Blue Team Veamos si Liv Y el rol El rol Oh, town Será un town To get butted O realmente Ya habrá acabado con él Liv Lo sabía No Otra vez Esto está Bastante Bastante Cardíaco Qué buen día Hay por parte de Dage Y se nos va Liv Logró hacer el comeback Pudo haber sido un town To get butted Pero él estaba seguro Y con la confianza De que lo iba a lograr Sobre todo Porque no es fácil Hacer un comeback En dobles Y pues bueno Aquí Liv Con toda la confianza Ganando Wow No sé qué decirles Estuvo bien puerco Les dije Podría hacer el comeback Siento que Respetaron mucho a Liv O sea No sé si fue respeto Miedo Pero